¡Buenas papas! Buenas, Brian, Raúl de la Gloria, Bambá, No sea demonio, Boladito, Bolsa Policiales, Baila, San Malo, Renato, Tiburón en el Cielo, y Cochito. Siento dolor contra mi corazón, la llamada de amor se ha apagado, es difícil vivir contigo, porque engañas cuerdas con mi amor. Es difícil vivir contigo, porque engañas cuerdas con mi amor. Le hiciste mucho daño a mi corazón, me duele decirlo, pensar que llevo un mes de dolor, no me mentiras, ni hipocresía. ¡Buenas papas! 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 Siéntelo en mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, porque me cañas fueras con mi amor Es difícil vivir contigo, porque me cañas fueras con mi amor Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar en el mundo inmenso dolor Toma mentiras, hipocresía Vente de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas ya Vente de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no, no insistas ya Cumbia, qué ricos señores Y la muerte de nuestro amigo Elmer Luna Para toda la gente bonita que sigue disfrutando y gozando Dímelo